Estás escuchando Radio Amor www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Emisora online Emitiendo desde el norte del Cauca Santander de Quilichao, Colombia Proclama Radio Proclama Radio La radio de nuestra gente Información Entretenimiento Entretenimiento Y diversión Aquí en Zona Joven Zona Joven Radio Aquí en www.proclamadelcauca.com Tu radio online Iniciamos un nuevo día Hoy 11 de septiembre Aquí en esto que es Zona Joven Radio Diego, ¿cómo estás? Hola, hola Anita Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Bienvenidos nuevamente a una emisión más De Zona Joven Radio Hoy viernes 11 de septiembre del año 2015 5 o 4 minutos de la tarde Oye, arrancamos hoy puntualito Sí señor Es que no, con ese regaño que yo le pegué a usted Definitivamente aprendió la lección Y yo que tengo la culpa Claro, claro que sí Yo no tengo la culpa, no señorita Imagínese Los oyentes ya me estaban diciendo No, pero es que mire que 11 y 20 11 y media No, eso es un irrespeto con nuestros oyentes Hágame el favor O le cierro el micrófono Hágame el favor, mire a ver mijito ¿Qué más, Ani? ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien ¿Qué tal es la semana? Uy, bastante provechosa, ¿sabes? Bastante movida, ¿no? Bastante movida La cosa política se mueve ¿Cómo ve? Hola Espera un tico Deja ver Deja hablar Mirar el macho ¿Cómo ve la situación de Venezuela y Colombia? Qué malo cuesto Pues la verdad Pienso que Ay, ya le están dando Mucho onche a A ese tema No, pero es que la verdad Pero es que Diego Vámonos a una A una realidad O sea, yo no De fondo Sí, sí, yo sé Pero es que a veces los medios Pasan lo mismo y lo mismo Y lo mismo y lo mismo Ah, no, claro, obvio, obvio Entonces se vuelven muy tediosos con A eso me refiero, ¿no? Claro, o sea El tema es bastante importante Para nosotros los colombianos Y tenemos que estar Muy atentos Ahí a lo que pase Pero digo Es que Siempre muestran la noticia De la misma forma Deberían irse a otras fuentes Deberían Dar la información De otra manera Bueno, que Por lo menos Mostrar la parte Que están haciendo Los psicólogos Sabemos que han ido Varios psicólogos A la frontera Para brindar De una u otra forma Colaboración Y las personas Que regresaron a Colombia Les están consiguiendo trabajo Sí, es más Hay dos mil trabajos Para la zona cafetera Imagínate Esa noticia A mí me parece Muy importante Entonces Eso es algo Que también el mundo Lo tiene que saber Que no van a ser personas Que se van a quedar Ahí como flotando Sino que van a ser personas Que de una u otra forma Se les va a tratar De conseguir un trabajo Decente Un trabajo Pues Digno Digno Eso Esa es la palabra Llega, llegue, llegue Llega, llegue, llegue Hablámelo Por acá Tenemos a Camila Valencia Ay, vean Desde que Camila salude Camila está de cumpleaños Ah, ¿sí? Sí, felicítela Sapo verde Tuyo Ay, no Cami, ¿cómo estás? Bien, Anita Súper feliz de estar otra vez Con ustedes Bien, ¿no? Súper bien Ahí no está de moñita Ah, no Tiene unas florecitas Es una malaquita Es una malaquita Oiga, Diego ¿Sabes algo? Yo no me escucho ¿Usted no se oye? No Escúchese Oiga, yo tampoco, ¿sabes? Escúchate Camila tampoco No, Diego Ahí Ah, sí Un poquititico Es que estamos un poco sordas Ese es el problema ¿Por qué sordas? Sí Así ya Entonces No, pues nuestra compañera está hoy De cumple, cumple De cumple 16 añitos Ah Porque la acabé de decir Porque no se acordaba tampoco No, pues no me acordaba ¿Cuánto? Pues el cumpleaños Sí, desde esta semana estuve muy atenta Pero 16 añitos ¿Qué le hicieron en el colegio? Le partió una torta, diga Uy Uy Eso es para más ratito Mejo Ay, pues con los compañeros Compartieron Con los profesores Por favor Los profesores también Las profesoras Las que me trae Uy Vea, si estuviéramos en la hora Hasta de pronto Sí, luego Deja de tomar la hora Por favor Por favor Bueno, más ratito Y por acá también llegó Estefanía Restrepo Estefanía, ¿cómo estás? Estefi Pues fría acá adentro Porque afuera está el clima Sí, sí, sí Está bueno Sí, pero o sea Está un poco opaco Me imagino que es lo que quiere decir Ah, ok Sí, sí, eso sí No, y estas dos noches Ha lloviznado Muy rico Uno duerme más agradable Ay, sí Uno hay Claro, se duerme más rápido Y se levanta ya cuando te toca Que levantarte No cuando hace calor Que te levantas a cada hora Porque el calor te sofoca Dos, dos, tres, cuatro Uy, sí Terrible Sí, a mí me pasó Las últimas noches Yo no podía dormir del calor Uno no sabe si no arroparse O arroparse ¿Por qué? Porque por lo menos en mi casa Hay muchos zancudos Entonces si no me arropo Pues me pican Y si me arropo Pues me hace mucho calor Entonces No, con sábana Con sábana es como lo ideal No con cobijas Sino con sábana Toca, claro ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Usted no le tocó clases hoy? ¿Por qué? Ningún colegio tuvo clases hoy O los que tuvieron salieron temprano ¿Será que había paro o reunión? ¿Quién sabe qué pasó? Bien Nuestros oyentes Conéctense ya mismo En proclamadelcauca.com Aquí en Zona Joven Radio Hoy nuestro hashtag del día de hoy Es cosas que no se hacen un viernes Información Entretenimiento Entretenimiento Y diversión Aquí en Zona Joven Zona Joven Radio Aquí en www.proclamadelcauca.com Tu radio online Cinco quince minutos de la tarde Esto es Zona Joven Radio www.proclamadelcauca.com Hoy hermosas mujeres que nos acompañan Una hermosa niña En esta tarde Anita está ahí pegándole al refrigerio Sí, pégale Pegándole al refrigerio Dice ese ser Dice ese ser Pegarle Eso es una jerga colombiana Es que está comiendo algo Sí, pero acá O sea, acá, ¿no? Claro, claro Claro Porque el pegarle Se puede interpretar De muchas formas Exactamente Bueno, en fin Estábamos ahorita con nuestro hashtag El día de hoy Es cosas que no se hacen un viernes Esto es porque Este es el mejor día de la semana Para muchos Y terminan las clases Se viene el fin de semana Y los buenos planes Pero hay cosas que Un día como hoy Definitivamente no hacemos Y yo quiero iniciar Como siempre Bueno, no como siempre Pues es que ya tengo la idea Mientras ustedes van pensando Sí, claro, obvio En la época del colegio Era algo más o menos Cuando uno decía Cosas que no se hacen un viernes Tareas Así de simple Y generalmente Uno las dejaba para el domingo Hasta las nueve de la noche Qué tristeza No, déjeme decirle Que los que estudian en la tarde Los que dan era para el lunes Por la mañana Uno por lo regular Siempre hace eso ¿Usted qué opina, Camila? Pues como yo todavía Soy estudiante Es lo que es No se hacen un viernes Y otra cosa Que no se hacen los viernes Sí Sí, ve, les doy tiempo Para que piensen Y ni así No ¿Usted, Estefanía? Yo pienso que Cosas que no se deben hacer Un viernes Es de emborracharse No Eso es casi imposible ¿Cómo es? Emborracharse ¿De qué? Pues que no se hace un viernes Emborracharse Ah, me Está Está meando por el pie Sí, pues Es que eso sería lo ideal ¿Sí? Pero pues no La realidad es otra Sí, pues Para, bueno Para los que No trabajan el sábado Y no estudian el sábado Pues Es súper Un nuevo trasnochar Pero Hoy en día La gente Trabaja de lunes a sábado Entonces pues Ya es diferente, ¿no? Diego ¿Usted qué dice Con el hashtag El día de hoy? Para el hashtag El día de hoy Lo que uno no hace Lo que no hace un viernes, ¿no? Sí, claro De pronto Lo que uno hace Un viernes Uy, no No se me ocurre En este momento Nada No, sí Déjenme Yo lo pienso bien Porque es que La verdad Los viernes Por lo regular O sea Para los que trabajamos Es un día Común y corriente Sí De pronto Para los que están en el colegio Es otra cosa diferente Pero es que ya no estoy en el colegio Y Para mí los viernes Por lo menos era Rumba Salir Con los amigos Ah, bueno Parche de piscina Capar clase Entonces digamos lo contrario Entonces en ese caso Usted hablando De capar clase Irse de rumba Yo pienso que cosas Que no se hacen un viernes Para muchos Es no ir a misa Por ejemplo Ah, bueno Por ejemplo Sí Muchas personas No van a misa Porque prefieren irse A rumbear A un barcito Entonces puede ser Puede ser Más bien el parche De ir a la iglesia Puede ser los domingos Ir a los domingos Con la familia Porque uno va con la familia Sí, sí, por eso también Bien, arrancamos con noticias Noticias para que estén ahí súper atentos ¿Ustedes han sufrido alguna vez del acné? ¿Quién de ustedes ha sufrido el acné? Yo no, mire, gracias a Dios Nunca sufrí de eso Mi hermano sí sufrió de acné Que en paz descanse Bueno, Estefa tiene ¿cuántos años? Trece Más o menos en la edad de los catorce, quince Más o menos empieza el acné Puede que le... Pues sí, no en todos los casos Dentra don acné con fuerza Sobre todo en los hombres, ¿no? En algunos, sí Luego le digo mi hermano Sufrió de acné Y uy, de acné Una cosa increíble No, esa es una enfermedad Es que baja muchísimo la autoestima Yo creo que una persona con ADD Mucho, mucho Se cuida mucho del sol De no salir a la calle ¿Por qué les comento esto? Porque hay una forma de combatir el acné Y de tener una piel libre de granitos e impurezas Y es consumiendo sandía Pues no es consumir la sandía normal, la fruta Sino que tienen que beber agua de sandía Licuado Y a esto le anexan un pocillo Un medio pocillo de agua O sea, sandía, agua, medio limón Y por último Una cucharadita de jengibre Entonces, esto ayudará ¿De jengibre? De jengibre, sí Entonces, vuelvo y repito Sería Bebe agua de sandía licuando Medio pocillo de sandía Medio pocillo de sandía Medio pocillo de agua Medio limón Y después de sacar la parte blanca Y después de sacar la parte rosadita Los cambios son increíbles Entonces, para que si ustedes tienen algún familiar Algún amigo Les pueden contar esta receta Y mejorarán su acné Sí, fuera granitos No, y es que aquí Por interno Nos escriben mucho Que demos consejos Sobre Esto también tiene que ver con belleza Porque una mujer Yo me pongo más en el caso de las mujeres Una mujer con acné Pues muchas veces Se abstiene de ir a una fiesta De tener una cita con un niño Porque eso por temporada Se brota más, ¿no? Entonces, bueno Nos piden muchos, muchos tips De belleza, de salud Y más adelante Vamos a hablar Otra noticia Por ahora Estefanía nos va a comentar Algo de los gaticos Estefa, cuente ¿Tú tienes gatos? Yo no tengo gatos A mí me da miedito los gatos Yo no sé por qué Me dan desconfianza Pues Admiro la belleza de los gatos De algunos gatos Es que me dan desconfianza ¿Por qué? Pero yo no Yo siempre he sido muy desconfiada Con los gatos Pienso que me van a aruñar O algo me van a hacer Sospecho Es que los gatos Miran todos sospechosos Y yo no me acostumo ¿Se han puesto que yo Que los gatos miran todos sospechosos? Sí, pero bueno Hay que aprender a querer Todos los animales ¿Anita sabías que Los gatos se saludan Rosándose la nariz? No Ay, qué bonita manera Se está saludando Hola gatito ¿Cómo estás gatito? Ah, ok Por ejemplo Por ejemplo El lenguaje Yo sé Muestre bigotes Fijar un ojito Mueve la nariz Mueve la ojita Ya pues Bueno, a verlo No sabía ese punto Qué chévere Hola su merced Hola Sí, ve Un milagro Que no vino Solamente a la Ella nunca se escucha Usted nunca se escucha Nunca ¿Ya? Ya Ah, bueno Es que ella es sorda Vaya mija Donde el otorrino A ver si le mejoran ese problema Ah, poa No, ya me acuerdo Recocha otra vez ¿Como 50 y algo mensajes? ¿50 y qué? Ah, tan solicitada A ella Sí, usted que no No le mandó Pero propuestas Decentes o indecentes De la dos Ah, ya, ya Y se puso bueno Muchos No Es que Isabela Me voy a arriesgar El teléfono al aire O sea Isabela Ah, bueno Es que sabe que Como Isabela es una ¿Qué hizo? Dio el número De celular al aire ¿Cuándo? Hace ocho días No, yo no se acuerda Que hace ocho días Yo salí un momentico Hacer una dirigencia Aquí Hace como a dos cuadritas Se va a comprar una cosa Imagínense Imagínense Qué belleza Díaz a los dos números Y nadie se dio cuenta Le faltó a la dirección De la casa Mía No, no ¿La llamaron? ¿La llamaron? Que mucho Dice, mucho Sí, la llamaron Pero es que Isabela Yo creo que A Isabela La ven como una Sesóloga Entonces de pronto Le piden consejos No se vayan por el otro lado Le piden consejos ¿Cierto? Que siempre Lo peor de todo es que Ella nunca lo ha hecho ¿Quién dijo que no? El a la hora ¿Está viendo? ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó solita? Yo pensé que dar consejos Siempre Sí, claro Y ella no habla De la experiencia Nunca No, jamás Ella habla De lo que escucha Ella siempre dice Es que ella Siempre es Es que un amigo De una amiga Me dijo ¿Qué me dijo? Mentira Mentira Yo creo que La mamá ni quiera Yo creo que Le apaga el wifi Por eso No, yo creo que Ella dice Mami voy a darme una vuelta Pero ya no dice Que viene para acá Porque Yo vengo a aprender acá A aprender Ajá Voy a enseñar Las dos cosas Bien 5, 25 minutos De la tarde Anita ¿Qué noticias Más nos traen por ahí? Yo les tengo noticias Locas Pero más adelantico Pues Hoy Precisamente Nació Mateo El segundo hijo De Leo Messi Y Antonella El futbolista Leo Messi Y su pareja Antonella Han dado la bienvenida A su segundo hijo Mateo Además La pareja ya tiene un niño De dos años Que es Tiago Fruto de su relación De casi una década Entonces Felicitaciones Para este futbolista La verdad La verdad es que Ya son dos Dos niños Dos queridos Me imagino que más adelante Subirán fotos Fotografías Él nos está escuchando Entonces Después ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No me da Ajá ¿Qué querés? Cinco datos De cómo llevar una vida Más saludable De una De una Porque Oh, qué bueno eso Primero Come alimentos N Tranquila No te preocupes Sí, continúo Ya, bien Está en su casa Come al menos Una porción de verduras De hoja verde Al pie Segura Trata de hacer más recorridos A pie Para que caminen Y tal Deben estar utilizando Tanto domicilio ¿Sí? Sí Ay, por favor Protege tus neuronas Tomando café Cuatro Bebe una taza de yogur al día Y cinco Deja de usar El apoyablazo Para levantarse Desde el océano ¿Por qué? Ajá Así Hacen más fuerza Los músculos Entonces ayuda ¿Cómo? Repita, repita Obvio Sí Ya lo hice Y entonces ¿Bien o no? No, venga Yo les tengo noticias por aquí A ella le gusta comer Ah, Isabel La verdad No, venga Eso es tiempo perdido La verdad Ahí nos quedamos unos diez minutos Y no nos va a contestar todavía Sí, mejor, sí Prosigamos ¿Por qué? Y de aquí que ella procese Porque el problema es que ella todavía no sabe ni siquiera de lo que estamos hablando No, y ¿sabe qué lo más que haga? Diego, que ella cuando uno le pregunta el hashtag o el tema del día Ella se queda pensando Pero cuando llegamos a la hora hot O sea, la tiene en la punta de la lengua Sí Es una cosa aterradora Pero bueno Mientras tanto Mientras tanto Vámonos Que pena con mis fans Yo sí tengo tres niñas Pues niñas les digo Pero son tres cachorritas Porque la pregunta Bueno, te voy a dar un consejo A ver Cuando los parecitos se van a bañar Asegúrate de que queden secos, secos, secos Porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros los bañamos y no los secamos Y eso es súper malo Porque se les va como medio turbiendo la piel Dermatitis Empiezan a sufrir Ay, sí Sí Y entonces hay que estén calos súper súper bien Y esto es llevarlos a que nos ven o a solos Esteban ya Yo creo que usted como que va a estudiar veterinaria ¿Cierto que sí? A mí me encanta Ay, pues Y además que cuando una persona estudia algo con pasión La verdad es que es un excelente profesional Entonces yo te veo como O sea, a usted le encanta el periodismo La comunicación social Pero también La parte Claro Entonces la podríamos tener De invitada en un futuro Para que hable Para que sea la señorita experta En tema de animales Venga Bueno Vamos ahorita con algo de música Pero también quiero saludar a una Nena que nos está acompañando el día de hoy El nombre es ¿Tu nombre? Emilia Emilia Pero no se ponga rojita Venga, y usted casi le ha de comer el micrófono Emilia, ¿a qué se dedica? ¿Estás en el cole? Estudia en la U No se preocupe, relájase que el micrófono no muerde ni mucho menos Estás en el colegio ¿Estás en el colegio? ¿En qué grado estás? En décimo ¿En qué colegio estás? En la Gabilidad Mientras Ah, tú dices en Popayán Salude a todas las personas Salude a todos los de Popayán En Popayán nos escuchan mucho ¿En serio? Estoy triunfando Diga, estoy triunfando, mami ¿En serio? En Popayán nos escuchan mucho Sí, súper chévere Yo conozco Yo conozco el colegio de la Gabilidad Mistral Inclusive sé cómo les dicen No le voy a decir cómo les dicen Las vacas Porque queda cerca Porque yo viví en Popayán Yo viví mucho tiempo en Popayán Entonces sé casi toda la cuestión de los colegios Porque estudié en un colegio Que queda No sé si conozcas El gimnasio moderno Yo estudié en el gimnasio moderno Ah, pero rico que estés por acá Por Santander de Quilichao Anda de visita Ah, vea pues Interesante Vea, cantemos el cumpleaños Hace ocho días fue Tavo Hace ocho días fue Tavo Uy, pero yo también De año y nadie me cumplió Ah, pero usted salió y se fue No, usted no salió y se fue Usted salió y se largó Y no nos trajo nada Entonces Chupeteo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Camila Cumpleaños feliz Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce, doce, trece, catorce, quince, diez y seis Que le parta la torta Que le parta la torta Y que sople la vela Bien, vámonos por lo pronto con algo de música Pero quiero hacerle una pregunta a todos ustedes ¿Ustedes? ¿Ustedes más o menos de qué edad cree que se van a envejecer? O sea, que se van a ver ya con arruguitas No No, pero viejita, viejita Sí, que esté con arruguitas Yo digo que es los setenta ¿Sí? ¿Los setenta? Sí, setenta y uno Ay, no queremos Ella se va a cuidar mucho Ella va a hacer mucha cirugía Ella se va a meter mucho voto Bueno, pues les cuento Bueno, ¿a ustedes les gustaría llegar a los noventa y cinco años y parecer de cincuenta? Sí, puede ser, puede ser Hay un hombre que tiene noventa y cinco años y parece de cincuenta Más adelante les voy a dar la noticia Los tips Los tips No, no, no Es una noticia real No, por eso Nos va el tips para uno conservar Ah, me imagino que es que te da tips No, porque la verdad no he visto totalmente la noticia Pero más adelante se la voy a leer Ah, bueno Y la verdad del señor parece de cincuenta Bueno, pues Información Entretenimiento Entretenimiento Y diversión Aquí en Zona Joven Zona Joven Radio Aquí en www.proclamadelcauca.com Tu radio online Cinco y treinta y siete minutos ¡Ey! Esa es la bullosa del parche, ¿sí? ¡Ay! Hola 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 Es que por acá tenemos visita a un niño que de afuera nos está haciendo señas Nos está saludando ¡Tan lindo! Sí, papacito Aquí nosotros hay quien ¿Sabe qué es lo peor? Que nosotros lo vemos pero él no nos ve No, aquí no está viendo ¿Sí? Pero no nos escucha Ella no nos escucha ¿Sabe qué tiene un beso el niño? Ay, Isabel Ay, Isabel es muy corrompida Pero no nos escucha ¿Por qué Jonás? Y vean, lo por esto es que dice que no la vamos a acercar mal Y ella misma la quica Porque queda mal 5.37 minutos de la tarde en Zona Joven Radio ¿Qué más noticias me tienen por ahí? No, usted no se iba a contar una Ah, les quiero Bueno, una vez vamos a contarle pues a todos nuestros oyentes No quiero verme hermosa Básicamente este señor tiene 95 años pero parece de 50 ¿Por qué? Chon, chon, chon Bien, aunque asegura tener 95 años Kazin Karbux, el gurú de yoga turco parece de 50 Recientemente reveló en una entrevista del secreto de su juvenil apariencia La práctica diaria de yoga y una dieta basada en superalimentos Dice él 95 años Kazin asegura que su salud no siempre es tan buena A los 41 se fracturó la columna y quedó paralizado de cintura para abajo Después de recibir diagnóstico de que jamás volvería a caminar Recubrió a una serie de experimentos alternativos Hasta que nueve meses después logró recuperar su movilidad Kazin afirma que una de las primeras respuestas es en la mente El hombre usa su poder cerebral y se aplica de forma adecuada El cerebro puede regenerar los músculos y el sistema nervioso Pero no todo tiene que ver con el pensamiento positivo Kazin hace todo lo que está en sus manos para ir en contra del estilo de vida moderno Oígalo pues En 1968 Tenía 48 años y parecía de 20 En 1978 tenía 55 años Y la verdad ese hombre parecía de 30 años más o menos En 2009 Un hombre de 50 No, mejor dicho 30 años todavía Mira, escribiendo la fotografía así es increíble La mayoría de nosotros pasa el día entero encerrado en las oficinas Respirando aire acondicionado en lugar de aire fresco Algo que el maestro de yoga llama prisiones del cielo abierto Es por eso en su parte suele pasar largas jornadas aprovechando la luz del sol A quien saluda cada mañana y respirando aire fresco Porque la naturaleza es lo que dice que es lo mejor Sin dejar a un lado el infantable ejercicio físico El gurú turco mantiene una dieta especial que incluye fríjoles, aceitunas, té, sopa y mucha miel Lo menos benéfico es la carne, dice él Que provoca una mayor cantidad de daño Afirma Kazin Y garantiza que aquellos que no comen carne no sufren de falta de proteína Ya que pueden encontrarse en varias plantas Ojo, pero la carne tiene ciertos nutrientes que no tienen las plantas Pero yo a ella voy mal, Dieguito Porque cuando habla de sopas Perdiste el año Sí, un poquito Bueno, y por aquí acaba de llegar nuestro compañerito Gustavo Mazaro Pero es lo que se siente, hombre Yo he terminado de dar la noticia Venme un segundito El yoga fue claramente otro gran aliado del maestro Kazin Se convirtió en gurú de yoga Y dice haber descubierto algunas respuestas en el Corán Por último, pero no por menos importante Kazin mantiene una vida sexual muy activa Imagínese, a los 95 años ¿Usted se imagina pegándole al chécharo todavía? ¡Ay! Yo no me imagino Ahí sí no me imagino ¡No! 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 ¡No, Anita! ¡No! ¿Quién dijo? ¡Ella fue la primera! ¡Ahora sí! ¡Hola! Se le cayeron los dientes ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Uy no! ¡Qué triste! ¡Se lo imagino! ¡Se lo imagino! ¡Mucho gusto! Bueno, miren, es más Y afirma que experimenta entre 5 y 5 orgasmos al día Con 95 años ¡Ay no! ¡Pilas pues! Pónganse las pilas que la llevan a la mitad ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ese yoga es una cosa loca! ¡Me voy a poner a hacer yoga! ¿De dónde es el señor? Yo ni sé qué es un orgasmo ¿Qué? ¿Lo quiere ir a conocer o qué, mijito? ¿Usted no sabe qué es orgasmo? No Cuando tenga 18 años más o menos Sabe qué es un orgasmo Más o menos O sea, no es experimentar Sino de ser Por ahora Todavía estamos muy niñas Igual para qué O sea, todavía estamos muy niñas Vea, un orgasmo Dícese 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 del orgasmo A Ritica más adelante le explicamos Este micrófono ¡Tabito! Bien, en esta tarde tenemos al señor Mozo Rongo Hola, hola a todos Si hoy llegué un poco tarde Tengo otros compromisos Como siempre Como siempre, no Espere, espere, espere Pero Yo le tengo, yo le tengo Yo le tengo a Tavo Le tengo a esta banda sonora Ay, vía verdad A ver, a ver No me ponga uno del chavo Porque Espera, verá Espera, verá Porque es que él Él, él Yo quiero La vida de Tavo es algo muy curioso Para todos los oyentes Los que escuchan nuestro programa Obviamente Todos los fines de semana Los viernes Saben que Tavo Es una cosa loca Porque la verdad Llega aquí con unas historias Que solamente le pasan a este señor Llegó Tavito del Ocho Interpretado por Tavo Muscarra Mozo Rongo Exactamente Bueno De esta manera En compañía de Anita Trujillo Hola Isabel 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 Avedoya Camila Valencia Como la chilindrina No mentiras Que pecado ya Pero Chavito Ve Chavito Quiero darle un fuerte saludo A todos nuestros oyentes En este día Tan especial Cuéntanos Chavito Que te pasó esta semana Primero que te Antes que nada Como ven el concierto De Soundmaster Muy bien Me fue muy bien ¿Se emborrachó? Se cayó No No me emborraché Porque no estaba en mi tierra No me lo llevaron ¿No se cayó? No, no me cayó Tampoco Menos mal De hecho A las personas Que ganaron Algunas boletas Si les pasaron Muchos cacharros Porque metieron Una emborrachada Dios mío bendito Que después Los contaré Y pero pues Por ellos mismos Recibí yo también Porque andar cuidando Borrachos ¿Si me entendés? Otra palabra Otra palabra Para los diccionarios En la agenda ¿Cuál? Pues por ellos Pues Por ellos Pues bueno Hablando así como Hablando así como Los del Chavo Entonces Órale Que les digo Y pues no Les voy a decir Disculpas porque Llegué tarde el día de hoy Pero pues la verdad Es que yo no puedo Perderme Así sea 30 minutos O una hora Estando con ustedes Aquí en Sonado Porque la paso bueno Así de sencillo ¿Cuál es el hashtag Del día de hoy Anita? Cosas que no se hacen Un viernes Ah yo participo una vez Numeral Cosas que no se hacen Un viernes Algo que yo no hago Un viernes Es quedarme en la casa No pues que Eso si es fijo Fijo Pero eso es de un viernes De un sábado Un domingo, lunes, jueves De todos los días No El resto de los días Estoy en mi casita Muy juiciosa Haciendo tareas Así es No conocía ese tau Y que se prepare La gente de Jambaló Que este domingo Voy para allá Usted por qué va Para Jambaló En vez de sentar Una nota Para Zona Joven Claro Va nuestra directora Andrea Mera también Pero Respecto a que Un Nuestra Tierra O qué No Ya van a ver Sorpresa Porque igual hay que generar Intriga Entre los televidentes Y oyentes De Zona Joven Y mañana el programa ¿No? Ay sí A mañana Zona Joven Televisión Para que también se conecten Por el canal 22 Exactamente Venga muchachos Estaremos De que estamos hablando De entretenimiento También Póngame al tanto De todo No pues usted Como llega tarde Entonces ¿Cómo se ha perdido De múteros? Pongámoslo al día Hablamos Hablamos sobre unos tips Para el acné Para combatir el acné También hablamos Que hoy nació El hijo de Messi De Leo Messi Con Antonella Y ahora Si vamos a hablar Pero no la de Patito ¿No? Sobre No, no la de Patito No, esa no Sobre Beneficios De practicar Zumba ¿Ustedes les gusta Practicar Zumba? Claro ¿Por qué? A ver Pues es como Un ejercicio divertido Que no es así Que alzar pesas Que algo que aburre No Es un ejercicio divertido Que lo podemos hacer Desde nuestra casa Y nos podemos divertir Mucho con nuestros amigos Con nuestra familia Sí ¿Usted, Isabela Practica Zumba? Es como sedentaria Ah, no, no Porque usted practica ¿Qué? ¿Voleibol? Básquetbol Ah, no, no No es sedentaria No es sedentaria ¿Y usted, Camila? En ocasiones ¿Le gusta la Zumba? Sí Ah, pero yo si bailo de todo Entonces ahí Ahí practica Zumba Claro No, es que Zumba Como es una combinación De diferentes géneros musicales Entonces, claro Eso ahí también El que no sepa bailar Aprende Aprende Pues contémosle a nuestros oyentes Por qué deben O por qué sería ideal Que practicaran Zumba Uno Es un excelente Quema calorías Entonces Tao Si usted es de los que Tiene Esa grasita Por ahí Esa rutina Le va a permitir Que pierda grasa Y también ¿Por qué? ¿Por qué le va a permitir Que pierda grasa? Pues debido a que Puedes eliminar Hasta 800 calorías Por cada sesión ¿Tú consideras Que yo voy a perder grasa? Eh, no Pues Ya Ya Usted Usted Mira a ver Usted es el que se conoce Su cuerpo Entonces dígame usted más bien No, yo Yo considero Que estoy en forma ¿Cómo se siente? Me siento bien A propósito Y perdona que te interrumpa A propósito De esa noticia Que estás hablando Sobre Zumba En este preciso momento En el parque principal De Santander de Kilichao A las 6 de la tarde Se va a realizar Una maratón de Zumba Entonces Para los que quieran Ir a practicarlo una vez Uy, qué rico Qué rico Qué rico Sí Apenas fue Otro Para Misia Camila Escuche Misia Tonificante corporal Es decir que El ritmo de la música Y los ejercicios aeróbicos Ayudarán a fortalecer Tus brazos Piernas Glúteos Y lo que más nos gusta A nosotras las mujeres Las abdominales Entonces Ay No hagas daño Isabela Inicié contado Voy con Camila Continuemos con Estefanía Cuando usted decía Que no se aburría Que era algo muy entretenido Pues sí No te aburres Porque la importancia De esta Es evitar El aburrimiento Para que no la abandones Uno de los beneficios De Zumba Es que cambia por completo La idea del deporte ¿Por qué cambia la idea Del deporte? Porque gracias a la música Que se utiliza Para practicarla Como las mezclas De sonidos latinos Y actuales Ejemplo El reggaetón La salsa Sonidos movidos La cumbia Sí Sonidos movidos Pues esto hace Que usted se divierta Al cien por ciento Muy interesante Anita Pues sí Es algo Por ejemplo Si escuchas una canción Y la quieres bailar Y la cantas Hasta la puede cantar Si quiere Claro No me subas a Tarim Y veas a todo pulmón Sigo con Isabela Ella que no hace A todo pulmón Ya que habló Isabela No, sí Saludes a la familia A ver Isabela Hace feliz a la gente O sea Usted que regularmente Mantiene alegre Pues va a mantener El triple alegre Porque los ejercicios Estimulan Los ejercicios Los ejercicios Estimulan El buen humor Al combinar Ritmos divertidos Con movimientos fáciles Que exigen La coordinación De brazos Y pies ¿Qué tal esto? No, pues No, no Sin palabras Sin palabras No, practíquelo Verá que ahí sí Ahí sí va a tener palabras Continúo Dieguito 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 La montaña Libera tensiones Al realizar Los diferentes Pasos de baile Aumentan los niveles De diversas hormonas Y sustancias Y sustancias Como las endorfinas Que estimulan El buen humor Y la relajación Yo también tengo otra Fue Le cayó ahí al Mejor dicho Al pelo usted Pero igual Es que No sé O sea Me gusta salir a bailar Pero para ejercicio No Para eso Troto O hago otro ejercicio No sé No sé No, bueno Igual es que Son como gustos ¿No? Pero pues Lo he visto Me parece chévere Lo he intentado hacer Como dos o tres veces Pero ¿Cordinación? No Tengo buena coordinación La verdad Pero llego a ese cierto punto Como que Ay no Qué pereza Claro No Además que Bueno Hoy hablamos de zumba Y no de trotar Otros ejercicios Otros deportes ¿Por qué? Porque zumba es algo Que está muy de moda Entonces por eso Hacemos acolación A la zumba Y a los beneficios Que no es solamente Ver la zumba Como Ay voy Bailo y ya No Eso ayuda mucho Para la parte Del ejercicio Anita Y justamente Para Por ejemplo Las personas Que Que han escuchado La palabra zumba Pero no saben Qué es En zona joven Televisión Pasan Zumba Sí Tú y André Ejercicios de zumba Y los pueden repetir Mientras que vean Así no sepan Los pasos Los pueden buscar En youtube Claro Es que hoy en día La gente Los que no tienen Su tiempo Para ir a un lugar Desplazarse Hasta determinado lugar Y que le den una clase Pues simplemente Lo hacen desde sus casas En youtube Buscan muchos ejemplos Y ahí Pues ya se ejercita Es más conveniente Para ellos Puede ser Otro Funciona para todas Las edades Esto es buenísimo Porque las personas De cualquier edad Son bienvenidas Existen programas Para todos Que incluyen Un entrenamiento Eficaz Y estimulante Sin importar La condición física De cada uno Es decir Estefanía Que tiene 13 años Isabila Que tiene 15 Camila Que tiene 16 Tabito Que ya está viejito Todos podemos practicar Zumba Eso es lo bueno Porque algunos Por ejemplo Digamos Un ejemplo Digamos Trotar Mucho 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 Un niño Se puede cansar Bastante Y es algo Que lo va a agotar Más Y yo creo Que la zumba No agota tanto Como un deporte Pues más o menos Porque últimamente Yo he estado practicando Mucho zumba Y te cuento Que uno queda rendido Pero pues Al que le gusta Le sabe Se divierte Logra Ay Como así Camila Que usted se va Ay Si me acabaron de llamar Que está de cumpleaños Hoy no El novio Ya le cantamos El cumpleaños Y todo El pollis Despídase La mamá No, no, no Póngame el orden A esta Venga Como el que Bueno pues A todos los oyentes A todos los oyentes Le digo algo No se vaya así No Tomese un chocolate O si quieren Como hacer una de papi A ver Camila Ahora sí No te vayas Chao Florinda A la misma hora Y mañana también Ok Ok Bueno Que pases Un lindo día Nos guardas tortas Porfa Nos guardas tortas Te guardas los regalos Que te deseas No, ok No, no Bueno Pero algunos La próxima Trae torta Sí Para el otro año No importa Se enojó Camila Se enojó Camila ¿Entonces que la compró una? Claro Claro Somos unos Eso está muy bueno Es que le he comprado uno Ay, qué tal Son siete Acá le partimos Ustedes traen la torta Acá le partimos No hay problema Camila 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 Los tiempos han cambiado Camila Hoy en día El cumpleañero Comparte Trae la torta Ay, no me tiras Chao 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 Es que Sí, sí, sí Ay, ya, ya Información Entretenimiento Entretenimiento Y diversión Aquí en Zona Joven Zona Joven Radio Aquí En www.proclamadelcauca.com Radio Online Bueno, ya son las seis y once Hacen de la tarde Ay, no No Me encanta cuando hago eso Que los cojas y desprevenidos Sí, claro Bueno, aquí vamos con un dato curioso que nos tiene Tefa Curioso Curioso Por ahí deben decir a esa niñita, está loca Pero no estoy loca Habla con los perros No, más o menos Ay, bien A ver Por ejemplo Ustedes han visto los perros de los famosos o los perros que los famosos les dan una orden y la cumplan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el idioma de ellos es moviendo sus partes, sus paticas O sea, yo qué ¿Qué? Me perdí, ¿cómo así? Yo también me perdí Yo también Mueve sus partes ¿Cuáles partes? Es que me equivoqué Del cuerpo Ah, bueno, sí que sí que sí Se me trabó la lengua Siga, siga Se me lengua la traba Ah, ¿cómo es la idea? Ellos mueven sus cejitas, sus pestañas, su nariz, sus paticas, su colita A ellos les cae el disco que se muévelo, muévelo, muévelo Sus bigotes Y entonces el idioma de ellos también es ir Para nosotros hablar con ellos es igual Nosotros Muviéndole todo Entonces, para las personas que quieren, por ejemplo, lo básico para hablar con sus mascotas Pueden buscar en Google y ahí fácilmente lo pueden encontrar Pero de ejemplos, Estefanía No, porque yo no menos aprendí Yo solo vi eso No A ver, por ejemplo, lo de la nariz Cuando mueven tres bigotes hacia la derecha Creo que están Cuando uno habla Ellos están preguntando Ellos están preguntando algo que no entienden Ah, ok Diciéndole no entiendo Ajá, usted tiene que mirar con mucha atención los bigotes Así que usted se va a dar cuenta Si voy a acercarlo Venga, yo le hago una pregunta ¿Y cuando le duele algo feo? ¿Cómo hacen? No me cojan de champi No me cojan de champi Que ella siempre que quiere salir a que la saquen a dar una vuelta O que quieren que le abran el balcón Digamos, yo estoy en la pieza Entonces, ella lo que hace es Va hasta mi pieza Me empieza Empieza como a llorar Como que ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, ellos no ladran ¿Por qué? De mi novia Porque O sea, anteriormente no pasaba esto Sino que Últimamente salimos Y obviamente lo montamos en la moto Y se va con nosotros Ve a la lora Y ahora Y ahora Ve que me monto en la moto Y empieza a arañarme el pantalón Y entonces le hago así Y ya se sube Y anda conmigo en la moto Ya inclusive aprendió a andar en la moto Cuando un perrito no come O la colita está como achantadita Estaba No la suben pues Ellos quieren decir que están tristes Por ejemplo, cuando mi perrito recién se murió Él lloraba Y lloraba y lloraba y lloraba Y él iba a donde lo enterramos Y ahí lloraba Y él tuvo días deprimidos Pero espérate que me perdí ¿Cómo así que él iba a donde lo enterraron? Cuando estaba enfermito Él hacía la seña del lugar donde fue enterrado Él iba hasta allá ¿Cierto lo que quiere decir Estefanía? ¿Cómo así? No, es que tú no vas a seguir perdido O sea, ahí está enfermo Pero está enterrado Y va allá Yo lo que la entiendo a Estefanía Es que el perrito estaba enfermo Entonces Sin querer El perrito iba mucho Donde fue enterrado ¿Sí? O sea, cuando Ay, Isabela no entiende Ah, o sea No, o sea Le traigo plastilina También Cuando Miren, lo va a hacer un dújito Porque ninguno me entendió Ni yo A ver, entonces Pues dime la montana Es que él vio cuando enterramos al perrito En el lugar que lo enterramos Entonces él se lo memorizó Siempre iba a ir a llorar Ya Ya, ya Ya Y él escuchaba algún sonido Que parecía de un perrito Que se parecía al ladrado de él Y él lloraba Y él tuvo odias de puro Ay, purocito Ay, purocito Entonces por eso hay que averiguar Más del lenguaje de las mascotas Para saber cómo se sienten Sí, yo tuve un pollito Y andaba detrás del parrito Ay, eso era de nada No Y cuando se murió Escuchaba como Yo en mi casa tengo un zoológico ¿Un zoológico? ¿Por qué? Tengo Es que un amigo me dice Que yo tengo un zoológico ¿Por qué? Cuente Tengo tres pollitos Sí Tengo siete perritos De mi perrita Pero yo lo puedo regalar No me voy a quedar contando Mi perrita Mi perrito El perrito que se murió Y un gato Y hay gallos por ahí ¿Qué gallos? Ay, yo tengo patos Yo solamente un gato Ay, no, mentira Estefanía cerró con un muy buen tema Sobre el lenguaje de los animales No nos habló mucho Yo me comprometo Acá que venga Para los perritos No solamente para los perritos Mere que hay gente que tiene muchos gaticos Hay gente que también tiene Sí, de todos los animales Eso, de todos los animales Bueno, Estefanía Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy ¿Te puedes hacer allá en la puerta? Resulta No No, déjenla ir Es porque Ella igual ha estado acá muchas veces Y hemos hecho programa normal Vamos a empezar la hora Vamos a empezar No, vamos a empezar con otra cosa Que por aquí me acabo de llegar Muchos, como me dijeron Pero ese que Estefanía está despidiendo Ya despidiendo, hombre Está despidiendo, ya se va Yo no sabía, Pedro Fue un placer para mí Como siempre estar con ustedes Diga un placer casexual Con Tao, con Anita, con Isabela Y con Tieguito Acompañándonos Y dándoles información Que de pronto no saben Ni se les ocurre Ni se les ocurría Y yo creo que le di amar los perritos Oye, aprendí algo nuevo con Estefanía Sí, hay que mirar muy bien El bigote de los perritos Para que pues ahí se den cuenta Si, ¿qué es lo que quieren? Cuando ellos estornudan Están los perritos Vale pues Resulta que nuestros oyentes Ya están opinando Con el hashtag del día de hoy Numeral Cosas que no hago el día viernes Chao, nena Que te vaya súper bien Y dice Claudia Estudiante de la Universidad Del Cauca Dice Numeral Lo que no hago un viernes Es llegar temprano a casa Eso es muy de lógica También todo el mundo lo sabe Carolina Arias Desde la ciudad de Cali Dice Numeral Lo que no hago un viernes Un viernes es nada Porque sinceramente No tengo a nadie Con quien hacer Qué cosa Bueno Qué cosa Por acá dice Cristina Ardila Desde el barrio Villa Sabina Dejar que mi amorcito Salga solo a la calle Epa Y también tenemos notas de voz ¿Las escuchamos? Sí Yo no las he escuchado Entonces yo no sé Lo que mandaron Esos Pere, pere, pere Porque escuchemos todos Porque así no se puede Así no se puede Chicuelo Hay algo feo prun No pues De mala Aquí estamos al aire Sale al aire Ya está ahí Me dices cuando lo pueda reproducir Cuando quiera Ya listo Aquí va En la nota de voz De Harry Hola mozorongó Mi amor ¿Cómo estás? Condenado No te digo Todo se estupó No, a ver Es un amigo recochero Desgraciado Desgraciado Pere, pere, pere Que esto merece Esto merece Esto merece Esto merece Acá hay otro Ay Aquí va otro Es Claudia Eso me da pena Porque Dejo hablar así ¿Le da pena? A mí me temblaba Hasta el cabello Mejor que yo Está buena esta idea Por aquí está Gisela Sí, está buena la idea Un saludo muy grande A Nota Joven Bueno, está más perdida Que la mamá del chavo Pero bueno Qué hijo de madre Gracias Aquí está Víctor Daniel Ahora mi amor Un saludo muy especial Para una de las mujeres Más hermosas Del planeta Tierra Que se llama Andrea Mera No, esa es mucha traca Tan mala Que la quiero muchísimo Que la adoro Y que le mando Miles de abrazos Y besos Todos los días ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo, Víctor Daniel! Esperamos las tarjetas Esperamos las tarjetas Por aquí tengo otro De Estefanía Camila Hola, soy Estefanía González Estoy muy sintetizada Con Zona Joven Radio Y con el hashtag ¿Qué no haces un viernes? Y lo que yo no haría un viernes Sería acostarme temprano Eh, para volver a decir La que se está participando Masivamente No tengo más Pero yo veo Coloque el primero Pero si de qué pone la idea La que les di Dice Miriam Dice Miriam Desde Caloto Un saludo muy especial Para todos mis amigos De Santander de Clichado Y especialmente A un amor En 15 letras Que se llama Martín Castillo Que lo amo mucho Gracias Atentamente Miriam Caicedo Espera, espera, espera Aguanta ahí ¿Cómo así que un amor? Es que tiene muchos Ah, yo creo que tiene muchos Miriam Caicedo Uy, Miriam Tiene muchos Debería ser esta A mi amor A mi amor Y le van a dedicar Una canción que se llama De este Fernando Urbano Creo que es De Soldado del amor Ay Pero vamos a finalizar Soldado del amor Ya sé Ay, ya, ya Yo quiero aclarar una cosa Yo quiero aclarar una cosa Harry ¿Me las vas a pagar? Es de Harry Sigurdo ¿O qué? Hola, mozorongó Mi amor ¿Cómo estás? No es nada malo Es un amigo Es un amigo Que es demasiado Recochero Si ustedes no te lo hacen No pasa nada malo Mis amigos son Recocheros Y no son así No Yo tengo amigos Créeme que son así Recocheros Se pasan Te lo juro que sí Y yo se me pasó Me la va a pagar Ahorita que lo vea Ahorita que nos veamos Ahorita es el desquite Yo creo que la novia Yo creo que la novia También está sintonizada Y después me la monta La novia Ya va a meter la novia ahí Ajá Sí, claro ¿Cómo no? Ay, 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 ya, 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 ya Uy Bien ¿Tiene más notas de voz, no? No, por ahora no Bueno, entonces vamos a irnos Con una noticia Que les tenía por ahí Ustedes estaban Entretenidísimos ahoritica Mientras nos íbamos a la canción Pues hay un hombre Que crea colmenas hogareñas Para tener abejas como mascotas ¿Ustedes tendrían abejas como mascotas? No No ¿Saben que las abejas Según un estudio que se está haciendo Posiblemente el veneno que tienen las abejas En la ponzoña ¿Puede ser la cura del SIDA? ¿Sí? ¿Sí? Sí, puede ser ¿No es en serio? No, sí, hay una investigación Estudios que están haciendo Sí Ha dado muy buenos resultados Y posiblemente se encuentre la cura hacia el SIDA Gracias a las abejas Eso es verdad Por el veneno que poseen las abejas Sí Mire, dice el siguiente artículo Cría abejas puestas adentro Nunca fue una opción Pero gracias a Beat Cobstein Esto ahora será posible Se trata de una granja controlada cuyo objetivo es brindarle calidad de vida Para que puedan expandirse con comodidad Beat Cobstein es una colmena de observación de cebro con forma de hexágono Lo que es suficientemente pequeña para ser manipulada en espacios no tradicionales para la crianza de las abejas Por lo suficientes grandes como para producir miel casera La tapa de vidrio permite observar a las abejas en su propio hábitat Esa está muy bonita Mire, ustedes de pronto en su casa se antojan Póngale cuidado Les voy a pasar el link para que la gente de pronto vea Y es súper bonito Es un decorativo Chévere Me parece que está bonito Muy lindo De quien tener cuidado es que no se salgan de ahí Que no se salgan de ahí Exacto Mire, es que obviamente tienen un vidrio hacia afuera Pero hacia la parte del frente Tienen la parte por donde ingresan las abejas O sea, le hacen la colmena y dentro tiene como un fondo en donde empieza a descolgar la miel Y usted tendría miel básicamente todo el tiempo Y chévere, rico También Es súper delicioso Ahí les dejo pues la inquietud Buen dato Vamos a ir con un saludito Sí Ah, saludo Un saludo Por acá dice un saludo para Isabela Bedoya, mamacita Que se rica A ver, por acá Aquí lo tiene como Nicol Pero yo no sé si se llama Nico Ah, como Nicolás Ah, Nico Uy, Nicolás Entonces, vea ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Son rojo Vea, dice textualmente En el saludo Yo porque soy un poco chismosita Le chismosí el celular de Isabela Me alcanzó a leer Pero usted tiene unos ojos Y dice Un saludo para Isabela Bedoya, mamacota Y la puso roja Y por acá dice Mamacita Numeral cosas que no hago un viernes Dice César Mesa Dice cosas que no hago un viernes Estar en la casa Por esperar a Mozzorongo En el parque ¿Quién es? Dígame el nombre ¿Qué hago mejor? Mi mejor amigo ¡Ay! Aquí otro saludo ¿Hay tiempo para otro saludo? ¿Hay tiempo para otra nota de vos? Sí, claro Bueno, por aquí manda Yandri Del niño Jesús de Praga Marico, usted es más así Que soy de ignorancia ¿Qué? Sigamos ¿Cómo así? ¿Qué no hago un viernes? Va a estar echando la cabeza A ver qué no hago un viernes Marica No, vía La verdad que está más embolatado Yandri Pero antes yo le digo bien claramente Lo que tienes que hacer Deje así Deje así Mientras andamos aquí con algo de música Esta tarde Antes de irnos a la zona hot Aquí en www.proclamadelcauca.com En ese programa se llama Zona Joven Radio ¡Ay, sexy! Nos vamos con la zona hot Hey, yo This is the remix Omi Nikki Jam N-I-C-K Dímelo, papi Ella quiere que yo la toque Que la lleve en una esquina Y la provoque Que ella se suelta en verla Tiene ganas de bailar No le importa que la mire Está loca conmigo Me dice Do you need me? Do you think I'm preta? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really Cause oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her She goes like a model She grants my wishes like a genie In a bottle Yeah, yeah Ella se suelta en verla Tiene ganas de bailar No le importa que la mire Está loca conmigo La miro sin parar Ya no puedo disimular Tiene todo lo que a mí me gusta Esa cara, ese pelo me tiene mal Y no quiero irme sin llevármela Sin importarme lo que piensen o lo que dirán You got me, mmm, mmm Nadie como tú lo hace I want you, mmm, mmm Nobody come over like you do it Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her I wanna see the morning light But I need you by my side Girl, you make me feel so right When I'm with you I'm alive Alive When I'm with you I'm alive Alive Mmm, she gives me love and affection Baby, did I mention? You're the only girl for me You're the only girl for me No, I don't need a next one Mama loves you too She thinks I made the right selection No, all that's left to do is just phone to do But the present time Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there She is always right there When I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there When I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader A las seis de la tarde y veintisiete minutos Porque esto se llama Zona Joven Y aquí inicia Hot La zona Hot Come on, hot ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero qué recorrido rating A ver, ¿con qué nos vamos a ir en este día? Venga, voy a decir una cosa Para la próxima Que vayan a empezar a mandar notas de audio Sinceramente las voy a escuchar yo primero Para no pasar esos cacharros Que me van a pagar mis amistades Claro ¿Con qué nos vamos a ver, Diego? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿O ustedes niñas? A ver, no sé si tengan noticias O tengan algún dato curioso Sí, pero usted siempre nos deja Ah, yo No, pues entonces no Háganle Siempre nos deja con la duda Y a los días de fin de semana No nos dice nada A ver, vamos entonces Voy a buscar el artículo Porque la verdad Se ha estado haciendo otra cosa Y no lo he buscado Pero lo tengo aquí En la punta de la lengua No, en las reservas del sumario ¿De cuál marido? A ver, a ver ¿Ah? En la reserva de cuál marido De cuál marido, no De sumario A ver ¿Se acuerdan que Hace ocho días Obviamente no pudimos hacer La zona hot Porque había un Politiquería No politiquería Pero si había un evento político Aquí enseguida Y desafortunadamente El sonido No nos dejaba Escuchar Inclusive Entre nosotros mismos No nos escuchábamos Se escuchaba el del taxi De comiendo O sea, la cosa ¿Se acuerdan que hace Hace quince días Les dije Que tenía un artículo Que hace una pregunta Muy exacta A ver ¿Sienten lo mismo Hombres y mujeres O sea, sienten lo mismo Los hombres y las mujeres El orgasmo Durante La relación sexual? ¿Sentirán lo mismo? No, yo creo que no Pues porque Son Son Géneros diferentes Empecemos porque Se siente Diferente Porque en la mujer Yo no sé En mi caso Se me estremece El cuerpo Eh Ya no se apagaron Hasta la luz y todo Uy, si ya no apagaron No, no, no Yo digo que De pronto las mujeres Se sienten En todo el cuerpo Y en los hombres Es como más No sé Pues Es que no soy hombre Como para decir Pero pienso que no Voy a leerles el artículo Ambos sexos Pueden experimentar Sensaciones similares En la cama Ojo Muy atención ¿Cuáles son Y qué partes De tu cuerpo O de su cuerpo Son homólogas Al momento De recibir Placer ¿Cuándo puedes Lápiz y papel Y apunte? Lápiz y papel Yo estoy grabando Mire, Isabel ya está buscando Un lápiz y papel Para poder apuntar No, no encontré Un lapicero Bien ¿Los hombres y las mujeres Sienten lo mismo Durante un orgasmo? Es la pregunta Como nadie puede sentir El mismo placer Que otra Eh Que otra persona Obviamente Las comparaciones Que implica El planteamiento De ese tipo De preguntas No tienen demasiado sentido No obstante El siguiente experimento Supuso una manera Inteligente De abordar La cuestión En el año 1976 Los investigadores De Barnes y Weiss Eh Propusieron A un grupo De estudiantes Universitarios Que describieran Por escrito Sus orgasmos ¿Usted cómo Describiría El suyo Tao? No, no sabría ¿Anita? ¿Tampoco? No, yo La verdad no sabría Isabel Ay, si Ninguno De los tres Son capas De Ave María Es muy privado Es muy privado A ver Bien De manera que Un jurado Formado Por ginecólogos Y os tetras Aparte de todo Psicólogos Y estudiantes De medicina Pudieran adivinar Cuáles De las Descripciones Estaban escritas Por hombres Y cuáles Por mujeres Los investigadores Determinaron Que los jueces Eran incapaces De distinguir El sexo De una persona A partir de la Descripción Escrita De sus orgasmos Las descripciones Son gráficas Como demuestran Los siguientes Extractos Elegidos Al azar Entre las respuestas De los participantes Una repentina Sensación De mareo Seguida De una Intensa sensación De alivio Y euforia ¿Ustedes sienten eso? A mí no me pregunten Yo Yo mejor Prefiero no Porque es que Como por ahí No están escuchando Ahorita sí Ninguno de todos O sea Ni Isabel Ni Tao Antes de Antes de Ay Laura Ay Laura No Ya no Eh Todo lo que puedan decir Mis compañeros pueden ser mal interpretados De maría Hombre Bien Te sentís como Si la tensión aumentara Hasta que crees Que ya no puedes Hacerlo más Y después Sientes una Liberación Un exorcismo Un exorcismo A ver La tercera Hay una gran liberación De tensión Extremadamente Placentera Y excitante ¿Sienten eso? Sí Pero Pero hablen Sí No Díganme si no lo sigo leyendo Es que le hace señas Y dice que sí Que sí Que sí Que sí Aquí nosotros No nos están viendo Nos están escuchando Por favor Mi nombre es Bien Durante el periodo En el cual llega el orgasmo Puedes Perder de vista Todo lo que se te rodea Excepto La persona Que está Contigo ¿Es cierto o no? En algunos casos Claro Eso es Dependiendo Porque es que Hay mujeres Que por lo menos Tienen un orgasmo Y lo que hacen es Se le levantan los ojos Y pierden la visión Totalmente Esa es la verdad Bueno Hay una Elevada sensación De excitación Acompañada De una Intensa Tensión muscular Especialmente En la espalda Y en las piernas Tensión muscular En la espalda Y en las piernas ¿La has sentido? Como que El chiste está En que a las piernas Le quede temblando Esa es la idea Obvio Obviamente Si a usted Como mujer No le dejan Temblando las piernas No pasa nada Preocúpese Porque no está pasando En nada Uy sí Porque si no No haría Que uno quede Como violín prestado O sea En vez de darle Chulo Dele tachón 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 Y el siguiente Y el siguiente Que es que El siguiente Que es que El siguiente Que tal Vea Y otro mensaje A ver Sí Bueno Miriam Calceo Desde el municipio Hermano de Caloto Le manda el siguiente audio Vamos a escuchar Que dice No se escucha nada Vuelve y la repita Deme un segundo Yo le voy a moverme acá Y usted le da A ver Ya Ya Ahora sí Vuelve y la repita Mente para Gustavo En Santander De Clichao Salud especial Especialmente Para Gustavo En Santander De Clichao Es un amigo Realmente Que vale la pena Quiero decir También Para Mi amor Que vive en Santander De Clichao En 15 letras Está bravito Conmigo Pero quiero decirle Que lo amo mucho Que lo quiero Y que lo extraño Mucho Y deseo Que venga a verme Toma lo tuyo Que viva Vienes Coraje Toma lo tuyo Baby Bien Entonces Ya me acordé A ver Tensión muscular Especialmente En la espalda Y las piernas Es un enorme Aumento De la tensión Y la ansiedad Seguido De un periodo De inconsciencia Inconsciencia Total Una inconsciencia Total Uy como así Pues eso dice O sea Según el estudio Lo que están haciendo No Bien Una de las razones Por las cuales Los hombres y las mujeres Pueden experimentar Sensaciones similares Durante el orgasmo Tiene que ver Con dos De las principales Zonas Corporales Relacionadas Con él Uno El pene Y el otro El clítoris Estas Dos partes Del cuerpo Son homólogas Lo cual significa Que ambas Se originan Las dos Ambas Se originan A partir del mismo Tejido Durante el desarrollo Embrionario O sea Ambas se desarrollan En el mismo Tejido ¿No? Ya Ok Ustedes dos ¿En qué es que andan Señoritas? Sí, mira Acá están jugando Con un jueguito Que tiene unas formas De yo no sé qué Pues como la mente De Isabela Entonces imagínate Porque tiene forma de punta Y todo el cuento Entonces ella está Te mira y mira La médula espinal Y el cerebro Permanecen conectados Al pene Y al clítoris Mediante la misma vía Nerviosa El nervio Pudendo Para ser más exactos Los dos nervios Pudendos Así que Aunque no tenemos Certeza De saber ¿Cuál es la respuesta A la pregunta? Hay razones Para sospechar Que durante el orgasmo Hombre y mujeres Sienten más o menos Lo mismo Vea pues Si se siente lo mismo Esa es la conclusión A la que se llega Ah ok A veces se siente lo mismo Vea pues Y es que donde no Esto es extraído ¿Ah? Y es que donde no ¿Usted se imagina? Ja Eh Aquí hay otros Aquí hay otros Venga Diego Porque si usted hubiera dicho Diego Que era difícil Venga aquí tengo otra Diego espérense un momento Si usted hubiera dicho Si hubiéramos llegado a la conclusión De que eran Se sentían diferentes No es que la pregunta La pregunta es clara Espérense un momentico De acuerdo a El hombre y la mujer Tao sencillamente sentiría Mira 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 esta línea Mira es que la pregunta Bueno Tómalo a tuyo ¿Sienten lo mismo hombres y mujeres Durante el orgasmo? Si sienten lo mismo Bueno no sé Ahí está La conclusión es que Oiga Toma Ahora Ahora tengo otras preguntas Pero estas son más para las mujeres 15 preguntas y respuestas Sobre el orgasmo No Pero aquí solamente Le damos a la dosería Tao ¿Por qué? Espera este momento Porque lo que pasa es que Así si no va Porque solamente mujeres No A ver Hombres y mujeres Pido una sesa porque Llegó la hora de yo irme Hombres y mujeres Ahí sí se va Porque tengo otro compromiso Antes de las 7 Entonces ¿Para dónde va? ¿Se acuerda que el muchacho Le había dicho eso Voy por allá A hacer una vuelta ¿No hay más mensajes por ahí? No Más mensajes No hay hasta ahora No No han escrito más mensajes No van a quedar mal O a lo mejor los escuchó No No mentiras Yo los sigo escuchando Lo que pasa es que Los viernes tengo unos compromisos Muy comprometedores Casi sexuales No Ojalá fueran sexuales Pero pues igual Yo sé que ustedes quedan En la mejor compañía Con Diego Montaño Y por supuesto Con Isa Bedoya Y con nuestra queridísima Anita Trujillo Aquí en Zona Joven Radio Entonces hasta este momento Nos acompañé yo Quienes habla Gustavo Mozerongó Nos vemos la próxima semana Recuerden que la cita es Mañana sábado A las 4 y 30 Por el canal 22 De CNC Colombia Chao Chao Que le vaya bien Para la casa Continuemos Diego Continuamos A ver Continuamos entonces Con nuestro tema Hot Del día de hoy Ah llegó el El gerente también Él nos va también A participar con nosotros En el programa Bienvenido David Luna David Luna Pientate por favor El famoso Pero no quiere hablar Mirame Vino para escuchar solamente No Así para qué 15 preguntas y respuestas Sobre el orgasmo ¿Qué piensa de este tema Isa? 15 respuestas 15 respuestas No pues habría Eso es como un test O una especie De qué será Nos van a entrevistar Isabela Alístese ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Qué? Bien, 15 preguntas Es que estábamos hablando Unas cositas acá Entonces la verdad Me perdí un poquito 15 preguntas y respuestas Sobre el orgasmo Mujeres y hombres Tienen innumerables dudas Sobre el clímax femenino Desde para qué sirve Y cómo llega Sí Hágale pues Arranquemos Hasta cuestiones más específicas Como el orgasmo simultáneo El fingido El clidotidiano Y el precoz Usted va a describir cada uno de esos Pues eso es lo que están aquí Ok, hágale Ok Las respuestas Un referente nacional De sexología A ver Laura de 35 años ¿Para qué sirve Fisiológicamente El orgasmo femenino? Pregunta ella La respuesta es El orgasmo Tiene un efecto Liberador de tensión Placentera acumulada Si no se produce Puede ser Causa de Congestión pélvica Condolecimiento Dolores difusos Y malestares Que nunca terminan De diagnosticarse bien Básicamente La función es Desde lo fisiológico La descongestión tensional Y desde lo subjetivo La intensa vivienda Del placer Vivencia del placer Mucho chives ¿Qué vivienda? Vivienda ¿Cómo así que vivienda? La vivencia del placer Ok Ok, vea pues Interesante Si ustedes no tienen orgasmos Preocúpense Porque van a tener Dolores pélvicos Ok Entonces es una forma Como de liberar De liberar Tensiones Tensiones Ok Así sea con Manuela Uy Sí, pues con Manuela Para los solos Las de siempre Claudia de 34 años ¿Todos los orgasmos Son iguales Lo que estábamos hablando Hace rato? La percepción De la respuesta Orgásmica Varía según La intensidad La duración La calidad El grado De excitación El cansancio Y las tensiones Y las tensiones Previas Si uno está De buen O mal humor Podríamos decir Entonces Que hay distintas Cualidades De percepción Del orgasmo Por lo tanto No todos los orgasmos Son vividos De igual manera Ok O sea según El estado de ánimo Digámoslo Claro Claro que sí Claro Bien Aquí viene un hombre Ay que se me hizo Mariano De 22 años La mujer se da cuenta Cuando tiene un orgasmo O cuando tiene orgasmos En general La respuesta es la siguiente En general La mujer Dentro de las diferencias De matices Percibe con claridad Cuando alcanza su orgasmo Va aprendiendo A reconocerlo De una u otra manera Muchas mujeres Cuando el varón Les pregunta ¿Terminaste? Contestan No sé si llegué Creo que sí ¿Y entonces? No compartimos Mucho esta valoración Y aclaramos Que puede haber Orgasmos Y orgasmitos En uno u otro sexo Pero cuando una mujer Tiene su orgasmo No duda De lo que sintió Ah ok O sea que cuando se duda Es porque no Porque no Ok Ahora Ahí hay otras Otras connotaciones Porque es que La situación Es que ustedes Las mujeres Son multiorgásmicas Ya Entonces Lo que tú explicabas La otra vez Sí Ustedes los mujeres Pueden tener 112 orgasmos En una sola relación Mientras el hombre No puede tener Esa gran cantidad En fin Bien Bien otra pregunta Andrea de 23 años ¿Es malo tener Orgasmos Clitoridianos En lugar de vaginal? Ya Aproximadamente Solo un 35% De la población Femenina Llega al orgasmo Exclusivamente Por penetración Con la aclaración De una De que siempre La estimulación Directa O indirecta De clítoris Participa En la respuesta Dicho De otra manera En todo orgasmo Femenino Intervienen Tanto La vagina Como la zona Clitoriana Ok En ambas Tienen que ver Bien Viene Liliana De 35 años Tengo un bebé De 4 meses ¿Cómo es posible Que a partir Del parto Siento más Intensamente El orgasmo Necesito menos Estimulación Y llego Más rápido Podríamos responder Desde dos Vertientes Diferentes Una Que tiene que ver Con la sensación De mayor Plenitud Y completud En la mujer Luego De tener Un hijo La segunda Podría deberse Al hecho Descrito Por Mary Senfrey Que después Del parto La zona Pélvica Y vulva Se congestiona Y vulva Vascularizan Con mayor facilidad Lo cual Quizá permita Una mejor capacidad De respuesta Orgásmica Tanto en la calidad Como en la cantidad O sea Que quedan más sensibles Algunas mujeres Quedan más sensibles Muchas mujeres Nos refieren Que luego De haber sentido El primer hijo O haber tenido El primer hijo Experimentaron Por primera vez En su vida El orgasmo real Ah Ok Vea pues Interesante Vea pues Interesante Interesante Interesantísimo Bien El último El último Es un hombre Franco De 31 años ¿Puede un hombre ser O saber Cuando la mujer Finge Un orgasmo? Esta pregunta Se la hacen Todos los hombres Yo creo que no Porque las mujeres Sabemos actuar Muy bien Eso sí Póngale la firma Claro Espérame A ver ¿Qué dice la respuesta De los psicólogos? ¿Sabe por qué Se lo digo? Porque es como Si una mujer Está fingiendo Un orgasmo Yo creo que Si tú conoces Tu pareja Tú sí sabes En qué momento Pero es que Lo que le digo Diego Las mujeres Sabemos actuar Muy bien ¿Usted sabe que La palabra actuar Es que la otra persona No se dé cuenta Yo le digo Yo le digo una cosa O sea No es tanto de actuar Sino que si uno Conoce la pareja Y uno sabe Cuando llega a su clímax Va a saber En qué momento Está siendo actuado O en qué momento no Pero eso también Depende del hombre ¿No? Claro Porque hay unos hombres Que puedan que conozcan Muy bien a su pareja Como pueda Como pueda Que en otras ocasiones No sea propiamente La pareja Entonces si fingen Pues no va a saber Si es en verdad O si se vino O no Porque simplemente No es la pareja Como tú lo dices Bien Miremos a ver La mujer puede fingir Perfectamente el clímax Y esto Es un hecho Que el hombre No puede reconocer Con facilidad Como falso Más aún Cuando la mujer Le confiesa Esta actitud El hombre Le cree Pero está Está atenta Contra su Autoestima Eh Como es posible Que el hombre Que el hombre Haya logrado El gran orgasmo De la mujer Obviamente Nosotros creemos Que el fingimiento Del orgasmo En la mujer Le impide Disfrutar Obviamente Se lo impide Sentir Y eventualmente Llegar A un verdadero orgasmo Está Debería de ser No una mentira Forzosa Está hablando De un cierto problema En el que el vínculo De esta pareja Ya se perdió Y no existe Ni la confianza Ni la comprensión Suficiente Para poder hablar De estos aspectos De la sexualidad Entendemos Que la mejor Pareja sexual Es aquella En la cual La mujer puede Dialogar Con su compañero De las cosas Que necesita Para sentirse Obviamente Estimulada Ante todo Siempre tiene que haber En lo que sea En lo que tú Estés haciendo Con tu pareja Pero que sea el diálogo Eso es lo primordial En cualquier relación Muchísimas gracias Diego por toda esa información Los oyentes Ahí quedaron Supremamente Informados Ya Mejor dicho Todos esos apuntes Los van a tener Muy en cuenta Tristemente Hemos llegado Al final De nuestro programa Sabemos que Mañana van a estar Súper conectados Por el canal 22 Para que vean Zona Joven TV Ahí vamos a tener Todas las notas Que se realizaron Dentro En el transcurso De la semana Les deseamos Un fin de semana Muy alegre Muy chévere Que la pasen Muy rico Amor y amistad Dentro de 8 Diego Dentro de 8 días Amor y amistad No Ah no No Si dentro de 8 días Por quincena O sea Por cuestión de fecha Debería haber sido Este fin de semana Que caería Mañana 12 Pero por cuestión De quincena Cae el 19 Yo le digo a mis fans Que ya tienen tiempo De ahorrar más Entonces La otra semana Ya Como tienen el número De Isabela Pues ahí Reciben llamadas Mensajes Regalos Lo que sea De oro Cualquier cosita Cualquier bobadita Sí Un besito Nos vemos A todos nuestros oyentes Muchísimas gracias Por habernos acompañado Mil y mil Y mil gracias Por ser Esos oyentes Que están ahí pendientes Tanto de Zona Joven Como también de La programación De www.proclamadelcaoca.com Decirles Que tengan un feliz fin de semana Que este Sea un fin de semana Pues muchos De pronto celebrarán El día de amor y amistad Otros no Esperando dentro de ocho días Porque La verdad El amor y amistad Se celebra en Colombia Esta fecha Pero La fecha Que se celebra En casi todo el mundo Es el día de San Valentín Que es el 14 de febrero Colombia Brasil Y si no estoy mal México Son los únicos países De Latinoamérica Que lo Que lo asimilan Me parece que en México O si no Guatemala No me acuerdo la verdad Que lo celebran Para esta fecha De resto Los Los celebran En febrero A todos A todos Muchísimas gracias Feliz fin de semana Que pasen buena noche Felicena Y recuerden Que si van a salir A tomar Entreguen las llaves No manejen Ya saben donde vivo Me las pueden dejar allá Porque en su casa Los esperan Que estén muy bien Chao 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 Que cuidan